La Fuerza Pública se mantendrá vigilante para que las personas no acudan a diferentes playas del país, entre ellas el largo trecho de territorio costero que hay en la región brunca de Costa Rica. Lo anterior ante el anuncio del gobierno y la orden sanitaria de cerrar totalmente el acceso a las playas sin ningún tipo de excepción debido a la pandemia del COVID-19 que afecta a nuestro país y a nuestra zona. Durante el pasado fin de semana ya se venían realizando estas diligencias tanto por miembros de la Fuerza Pública, la Policía Turística y el Servicio Nacional de Guardacostas, cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad, todo con el fin de impedir el acceso a las playas. También muchas municipalidades tomaron la decisión de cerrarlas completamente, por lo que no se mantuvieron personas en ellas. En los sitios que no había restricción, la afluencia de turistas fue mínima. Según expresó el director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, se están buscando formas de acordonamiento para impedir la entrada de personas y se les hace un llamado a los que se mantienen ahí para que se retiren y se dirijan a sus viviendas. Es una orden sanitaria y hay que cumplir. Pero aquí es un llamado a las personas a que respeten las disposiciones que ha establecido el gobierno porque es importante, es de vida o muerte literalmente y la capacidad que tiene la Fuerza Pública, los diferentes cuerpos de policía, pues estamos haciendo todo lo que podemos a lo largo y ancho del país y estamos tratando de atender todos los reportes que nos ingresan por las redes sociales y por el 911. Con el tema de las playas, este fin de semana, por ejemplo, hicimos un perifoneo en las patrullas, invitando a las personas que se retiraran de las playas y aún así, muy lamentable y muy tristemente, muchas personas se negaron a esto. Ahora corresponde, con los recursos que tenemos, tratar de que esto no ocurra y en el momento que ocurra, pues se tomarán las medidas correspondientes como la apertura de un proceso penal. Las autoridades policiales indicaron que los que se nieguen a estas disposiciones se exponen a sanciones que podrían llegar hasta la vía penal, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que colaboren y faciliten el trabajo que la policía está desarrollando. Los patrullajes y recorridos policiales se mantendrán con el fin de garantizar que esta orden se acate y el caso necesario puede llamar al 911.